Hola que tal todos, en este video les voy a explicar como evolucionar su Eevee en Pokemon Go al Pokemon que ustedes quieran. Hasta el momento solo hay disponible 3 opciones que son Jolteon, Vaporeon y Flareon. El truco es simplemente cambiarle el nombre de nuestro Eevee a uno de los 3 que tenian los dueños de los 3 Eevees que salian de la serie anime original. Entonces para que me entiendan, si queremos un Jolteon lo que hacemos es cambiarle el nombre a Sparky. Si queremos un Vaporeon le cambiamos el nombre a Rainer. Y si queremos un Flareon pues simplemente le cambiamos el nombre a Pyro. En mi caso mi favorito es Jolteon, así que yo voy a buscar en mi lista de Pokemon. Allí, está por aquí. Aquí está, lo encontré. Y elijo la opción cambiar nombre, un pequeño lapicito al lado del nombre. Y escribo Sparky. Aquí lo escribí. Le doy en OK, verifico que esté bien. Le doy en OK. OK, perfecto. Le doy evolucionar. Evoluciono y es bueno. Perfecto. Es un Jolteon. Lo que yo quería. Y pues así pueden hacer ustedes con su Pokemon favorito. Pues nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor denme like. Y pues les deseo mucha suerte con su Pokemon en Pokemon Go. Chao.